Les salvo a José Daniel Ferrer García, Coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Móvil 535363-1267. Desde Guantánamo me llamó la Dama de Blanco, Rosayda Ramírez Matos, Móvil 5353399784, para informarme de nuevas detenciones de miembros del Movimiento Resistencia y Democracia afiliado a la UNPACU. Entre los últimos detenidos se encuentran Niorvis y Rivera Guerra, Roelvis Cuba Sendó, Yordenis Mendoza Cobas, Francisco Osoria Claro, Hermes Figuera Ross y Yordis Sofía Rodríguez. Rodelio Tavío López, Rodelio Tavío Ramírez y Danielis Betancur Leiva, esposa del último, continúan detenidos. Fueron arrestados ayer luego de que la policía política derribara la puerta de la vivienda de estos opositores pacíficos, golpearan a padres e hijos y se llevaran todos los medios y literaturas empleados en su labor pro-democrática. Por otro lado, en Palma Soriano continúa detenido el joven Daniel Quezada Chávezco. Le acusan de poner letreros anticastritas en la ciudad. Esta mañana, por enésima ocasión, amaneció Palma Soriano con más de 30 letreros antidictadura. Desde ayer en la mañana comenzaron a llegar al Santuario del Cobre Las Amas de Blanco, que allí se dan cita para participar en la misa dominical. Continúan las presiones y amenazas de la policía política contra estas valientes mujeres.